El Vaticano ha apadrinado este rosario que mezcla fe y nuevas tecnologías. A través del Bluetooth se conecta con el teléfono móvil, de manera que ayuda a rezar de un modo 2.0. Vivimos en una cultura digital, y ese ser digital no es un instrumento, sino un espacio en el que moverse, un espacio en el que viven las personas de hoy, especialmente los jóvenes. El rosario se activa haciendo la señal de la cruz, lleva la cuenta digital de las oraciones, ofrece meditaciones especiales a través del teléfono, recuerda cuándo rezar el rosario y avisa cada vez que el Papa pide oraciones por una intención. Está ligado a la red mundial de oración y a la red social de oración Click to Pray, y lo ha diseñado la empresa de Taiwán, GTI. Te ayuda a rezar el rosario. Hay muchas modalidades, esta es una entre otras, no es la única, pero esto es más bien para los jóvenes que quieren aprender a rezar y que no saben mucho cómo, y es una manera de recordarte, porque cuando te recuerda tres veces al día, también, además al interior hay también todas las oraciones de Click to Pray, tres veces al día. Jamás habría imaginado que habríamos innovado también con esta oración tan antigua y amada de la Iglesia, y lo hemos hecho sin que pierda ni su riqueza ni su tradición. La propuesta es que con este rosario se rece, especialmente por la paz en el mundo. Por ahora se vende a través de internet y cuestan 99 euros, algo más de 100 dólares. Además de ayudar a rezar, cuenta los pasos que se dan cada día y las calorías que se queman. Un rosario que cuida de la salud de tu alma y de tu cuerpo. Desde hace 15 años te contamos todos los días la última hora de lo que ocurre por estas calles, y queremos seguir creciendo, queremos ofrecerte nuevas historias, queremos ofrecerte nuevos servicios, queremos ofrecerte nuevos reportajes. Por eso te pido que te suscribas al servicio ROM Reports Premium, y es muy fácil y es un modo de apoyar nuestro trabajo periodístico. Basta tener tu celular en mano, descargarte la aplicación ROM Reports Premium en español o en inglés, y comenzar a disfrutar de todos los servicios. Queremos crecer contigo. Gracias por apoyar nuestro servicio periodístico. Nosotros nos comprometemos a seguir informando todos los días de lo que ocurra aquí en Roma, aquí en el Vaticano. Muchas gracias.